Dice Gustavo Abreu, es que esto es una desgracia, uno en la casa trancado, sin un pez. Sí, sí, es duro, es muy duro. Creo que algo busca el gobierno con esto. Adiós, Gustavo, ¿qué busca? Bueno. Posicionar a su candidato, su penco, eso. Vamos a ver la fotografía que nos envía Tony López. Dice que anoche, él hizo un pernil de cerdo al horno. Ay, 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 míralo ahí, míralo ahí, Rubén. Y el fondo, ¿qué es lo que hay? Ay, 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 ay. Tony le gusta modificar. Míralo ahí, un pernil de cerdo al horno. Sí, el pernil es una pierna, o sea, una pierna de cerdo. Sí, sí. Horneada, muy rica, muy saludable, la carne de cerdo es saludable. Ay, ay, ay.